Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les doy la más cordial bienvenida a este tu canal, Maximizando Tus Ahorros. En esta ocasión vengo a compartirte un pequeño tutorial acerca de cómo crear una cuenta y cómo utilizar la aplicación de reembolsos de iBota. Me imagino que ya has escuchado hablar de esta aplicación, ya que es una herramienta de gran importancia para utilizar, ya que aquí nos dan reembolsos por algunas de las ofertas que realizamos, o sea, cuando adquirimos algunos productos. Y lo bueno de esta aplicación es que tiene una gran variedad de productos. Y adicional, tú puedes hacer el reclamo de tu dinero a través de una cuenta de PayPal, si tienes, y si no, también lo puedes hacer a través de tarjeta de regalo o gift card. Así que si no tienes una cuenta en iBota, este es el momento para que lo hagas. Aquí te dejo mi código de referencia, que es GYHPPKJ, para que lo coloques, si así tú gustas, al momento que crees tu cuenta. Y así, cuando tú ingreses tu primer recibo, vas a estar recibiendo un bono de bienvenida, y a mí también me estarán dando un bono por haberte referido. Además, vas a estar formando parte de mi equipo de iBota, con el cual vamos a poder juntos ganar bonos adicionales, que ya te estaré explicando más adelante. Y muy bien, vamos a comenzar a hacer la descarga de la aplicación. Nos vamos a ir a Play Store, vamos a colocar lo que es iBota, y le vamos a dar a instalar. Y va a comenzar a hacer la descarga. Luego que haga la descarga, se va a instalar, y en nuestro teléfono va a aparecer un icono, como el que ves aquí, con una I y una V, que es el icono de iBota. Aquí automáticamente nos va a aparecer una pestañita de Abrir, así que le vamos a dar clic allí una vez que aparezca. Aquí está, le voy a dar a Abrir, y va a comenzar a cargar lo que es la herramienta. Aquí está, está cargando. Y aquí, como puedes ver, dice que vas a recibir un bono de bienvenida. Es por esta razón que te invito a que coloques mi código de referencia, ya que hay personas que crean la cuenta y no ponen un número de referencia, y cuando ingresan su primer recibo, sorpresa, no le dan su bono de bienvenida. No te lo digo con el fin de que tú agregues mi código, sino que es algo que realmente sucede. Entonces le vamos a dar clic aquí donde dice Synop, para ir a crear lo que es la cuenta, y colocar nuestros datos personales. Vas a colocar tu nombre, tu apellido, tu email, el password, y aquí como puedes ver, la última opción dice el código de referencia. Aquí es donde tú puedes colocar mi código, si así gustas, y luego le vas a dar donde dice Synop, y ya automáticamente vamos a ingresar a lo que es la aplicación, ya para ver cuáles son las opciones que trae la aplicación. Entonces aquí vamos a ver, aquí ya estamos en lo que es iBOTA. Esta es la pantalla principal. Aquí vas a poder encontrar varias opciones. Está lo que es Home, está lo que es Redimir, tu cuenta, y aquí vamos a ir a ver primeramente lo que es las opciones que nos aparecen de las tiendas. Permíteme. Aquí donde dice Grocery, vamos a darle clic ahí, y aquí nos va a aparecer toda la variedad de las tiendas que tiene la aplicación de iBOTA. Está Walmart, Dollar General, Kroger, Family Dollar, Publix, y para abajo hay un sinfín más de tiendas, como puedes ver, Kmart, la Aldi, y en cada una de ellas hay diferentes ofertas de productos. Entonces aquí yo te voy a seleccionar, por ejemplo, la Publix, y ya se me va a poner en verde, y ya eso quiere decir que ya la tengo entre mis favoritas. Ok, aquí ahora, aquí aparecen todas, si las quieres ver así en una lista, no como icono grande, le puedes dar aquí clic en NERVY. Y ahora, si le das donde dice Scan, ahí vas a escanear, en este caso si vas a Walmart, ahí puedes escanear el código que te aparece en la parte de abajo. Ahí te está pidiendo lo que es permiso para tomar foto, ahí escaneamos lo que es nuestro código, en este caso como yo le di en Walmart, y ya ahí te va a aparecer los productos que tú tienes seleccionados. Y para otras tiendas lo que te va a pedir es una foto, ahí te va a indicar, en este caso aquí donde dice mis ofertas, ahí te van a aparecer las ofertas que tú tienes seleccionadas. Porque para poder utilizar esta aplicación, tú debes seleccionar qué productos son los que tú consumes, para que no tengas problemas al momento de hacer el reclamo. Ya lo vamos a ver esto. Aquí voy a ingresar a lo que es Walmart, para que puedas ver, aquí están todos los productos que yo tengo seleccionados, pero aparte de estos productos hay otros, pues estos son los que yo consumo. Entonces al momento de querer yo reclamar alguno de estos productos, solo le doy redimir, y ya escaneo mi recibo, y ya me va a venir la notificación que mi recibo ha sido procesado. Ahora vamos a ir a las opciones de mi cuenta, aquí te va a aparecer el total que tú has acumulado, en este caso yo tengo 190, pero actualmente tengo 53 dólares. Ya vamos a ver cómo reclamar ese dinero, pero vamos a ir viendo opción por opción. Y primero vamos a ir a la primera que dice My Earning, que aquí básicamente lo que nos muestra es cuántos reembolsos has hecho por mes. O sea, como por ejemplo yo en febrero hice reembolsos de 26 dólares, o en marzo de 10.45. Lo que son los bonos, son bonos extra que los ponen. Por ejemplo, tú adquieres dos desodorantes de Secret, y aquí hay algún bono por haber adquirido dos desodorantes de Secret, ese dinero adicional. Y está lo que es para invitar amigos, aquí tú también puedes utilizar tu código de referencia, y vas a ganar también bonos por quienes utilicen tu código de referencia, y también van a ser parte de tu equipo. Y donde dice 10 Work, aquí son los bonos que te comentaba al inicio, los bonos que nos van a dar cuando completemos alguno de estos niveles. Así que por eso te digo que coloca mi código de referencia para que formes parte de mi equipo. Ya que entre más sabemos, pues más bonos vamos a ganar. Y por aquí están estas otras opciones. Ahora te voy a mostrar cómo puedes hacer para reclamar tu dinero. Para reclamar tu dinero nos vamos a ir a la opción donde dice Cash, arriba, aquí donde están los 53.58. Allí le vamos a dar clic, y ahí nos van a aparecer las opciones. Permíteme aquí. Se ha pegado esto, aquí está. Mira, la primera opción que nos aparece está Paypal. Si tienes una cuenta de Paypal, tú ahí la puedes linkear, ahí dice Link Account, o si tienes una cuenta de Venom. Y como te digo, aquí tienes que tener máximo 20 dólares para poderlo reclamar. Ya cuando tú tengas 20 dólares, ahí te va a aparecer habilitada la opción. Y estas son las Gift Cards, mira, aquí están. Tenemos de Domino's, hay de Nike. O sea, hay una gran variedad de Target. Y uff, para lo que son las cremas del Bad y World World, también hay. Hay para Amazon. Pero bueno, dado el caso que tú quieras reclamar tu dinero, aquí siempre te va a pedir la verificación de tu número de teléfono. Ahí vas a tener que colocar tu número, ya sea si quieres reclamar el dinero a través de una cuenta de Paypal, o si lo quieres reclamar a través de una tarjeta de regalo. Siempre te va a pedir que verifiques tu número de teléfono. Ya que la primera vez que uno realiza esto, a veces le mandan un código de confirmación para verificar que realmente eres tú el que está haciendo el reclamo, ¿verdad? Y básicamente esto es como se utiliza la aplicación de Ivota. Recuerda, siempre debes de tener seleccionadas las ofertas. Siempre que vayas a la tienda, revisa la aplicación para que veas cuáles son las ofertas que están disponibles. Y siempre antes de pagar, fíjate que estén activas, ya que pueden variar, ¿verdad? Puede hacer que ya las quiten, porque estas ofertas están ahí, pero cuando ya se agota ya el límite que ellos tienen para el reembolso, pues las quitan. Aquí te dejo mi código de referencia por si gustas utilizarlo. De antemano, muchas gracias y que tengas un bendecido día y hasta pronto.